Nuestros niños, pilares de la sociedad del futuro, merecen una educación de calidad. Por eso, el gobierno regional está dando un gran impulso a la modernización de infraestructuras educativas en todo el ámbito de la libertad. En Trujillo, estamos devolviendo la alegría a 150 pequeños con la reconstrucción total del Jardín Santa Rosa, ubicado en la urbanización Huerta Grande. Aquí se formarán las nuevas generaciones que manejarán los destinos del país. La inversión del Jardín llega a los 3.8 millones de soles. Y en la actualidad, ya se encuentra culminada y lista para su recepción. Muy pronto, los niños y niñas de este sector podrán retornar a sus nuevas aulas. El gobernador César Acuña escuchó nuestra petición y está haciendo realidad el sueño de los niños de esta zona de Huerta Grande. Seguimos avanzando porque nuestros estudiantes gocen de mejores oportunidades para su desarrollo. ¡Gracias, gobernador César Acuña! Gobierno Regional de la Libertad. Compromiso con la educación.